En efecto, gracias compañeros. En estudio principal, una noche de fiesta se está viviendo en Aldea del Carmen de San Pedro Sula, donde a base de una inauguración de unas calles pavimentadas y también con un carnavalito, se está iniciando la Feria Juniana aquí en San Pedro Sula. Y qué bueno, qué bueno hacerla con este tipo de actividades, porque benefician a las comunidades y benefician también a que los sanpedranos se puedan acercar a sus ferias junianas. Y alcalde Roberto Contreras, qué bueno iniciar con un carnavalito, la inauguración de calles también en la Feria Juniana de San Pedro Sula. Gracias, Nahum. La aldea que nos vio descalzos aquí hace muchos años. Ahora hemos venido como alcalde a pavimentar parte del sector. Ahora estamos anunciando obras importantes también. La inversión de más de 3 millones de lempiras para reconstruir la escuela de Ucevio Piaio, donde yo estudié también. Y ahora venimos también a hablar sobre los bulevares que se van a construir y también la parte de lo que es un macro distrito para este sector para beneficiar toda la aldea del Carmen y Locotillo. Muy bien, alcalde, no es el primer carnavalito. Todas las colonias van a tener su carnavalito. ¿Qué preparará? ¿Qué estará presentando la alcaldía para los diferentes barrios y colonias de San Pedro Sula? Bueno, lo que es en sí, el Comité Proferia está haciendo grandes actividades en distintos sectores. Hoy nos ocupa la inversión de cerca de 40 millones de lempiras con fondos propios de construcción de lo que son cerca de 2 kilómetros en este sector de la aldea del Carmen. Y también ahora pues estamos haciendo ya el proyecto con el Congreso para poder hacer el doble bulevar desde la palizada hasta el sector de Locotillo con una inversión de casi 150 millones de lempiras. Muchas gracias al alcalde Roberto Contreras. Y vean ustedes la cantidad de personas que están disfrutando de este carnaval, donde no solamente hay música, sino que hay venta de comida, juegos tradicionales, entre otras cosas. Vénganse con su familia porque la Feria Juniana es de todos. Con imágenes de mi compañero Kevin Mejía, retornamos a Estudios Principales.